Damos paso a la ponencia ética para la administración de justicia, con la participación de Paulina Aguirre, Antonio Martínez, Rafael Agulló y Sebastián Medina, a quien cedo la palabra como moderador del diálogo. Muchas gracias, Rafael. Buenos días con todos los presentes en el Congreso Internacional de Ética, Universidad y Sociedad. Para mí es un verdadero honor presentar a los integrantes de la siguiente mesa de diálogo, quienes abordarán un tema de importantísima relevancia jurídica y social en los tiempos actuales, como es la ética para la administración de la justicia. Se abordará este tema desde varios enfoques. Por un lado, la ética desde la perspectiva judicial, es decir, desde la perspectiva de los propios administradores de justicia. Por otro lado, la realidad del abogado en Ecuador y, por último, desde la realidad del abogado en España a partir de su código de ontología. Para tratar cada uno de estos temas, contamos con panelistas de altísimo nivel y renombre, como es la doctora Paulina Aguirre, como es el doctor Antonio Martínez y como es el doctor Rafael Daniel Agulló Mateo. Cada uno de ellos contará con el tiempo de 10 minutos para realizar la intervención pertinente, para lo cual realizaremos notificaciones faltando 5, 3 y 1 minuto respectivamente, para poder limitar el tiempo respectivo. Sin más preámbulo, me complace presentar a esta mesa a la doctora Paulina Aguirre Suárez. Ella es la primera mujer en presidir la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. Es doctora en jurisprudencia, abogada y licenciada en ciencias sociales, políticas y económicas, graduada en la Universidad de Loja. Especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Magíster en Derecho Procesal, mención Derecho Civil por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Se desempeñó como secretaria relatora de la segunda sala de la Corte Superior de Quito. Ministra y presidenta de la sala laboral, niñez y adolescencia de la Corte Superior de Quito. Jueza y presidenta de la primera sala laboral, niñez y adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha. Presidenta de la sala laboral de la Corte Nacional de Justicia. Representante para el Consejo Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional IBERDED. Doctora Aguirre, bienvenida. Es un honor para nosotros la escuchamos. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Señor doctor Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SOAI. Doctor Juan Morales Ordóñez, coordinador general del Congreso. Doctor José Chalco Quesada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Distinguidos miembros de la mesa directiva y ponentes. Señoras y señores estudiantes, público en general. En mi calidad de presidenta de la Corte Nacional de Justicia y representante de la función judicial ecuatoriana. Es muy grato para mí ser parte de este panel y estar junto a distinguidos juristas nacionales e internacionales. Inicio mi intervención felicitando a los organizadores de este evento, pues tanto la academia como las instituciones públicas y privadas requerimos de espacios como el presente para pensar y reflexionar sobre la ética como fundamento de la vida en sociedad. Soy una orgullosa servidora pública de casi 40 años, de los cuales 32 años llevo en la función judicial. La mayoría de ellos ejerciendo la magistratura. Por ello, las reflexiones que compartiré con ustedes la mañana de hoy, las hago desde mi visión de jueza de los tribunales de justicia del Ecuador. La vinculación de la ética al actuar judicial es una de las cuestiones más controvertidas para la filosofía del derecho, pues la figura del juez y la función judicial pueden considerarse como una de las más antiguas de la vida moderna. La representación tradicional de la función del juez reviste de una extraordinaria autoridad que al interpretar y aplicar las leyes se extiende a todos los espacios de la vida. De ahí que una de las cargas de ser juez es la expectativa social de que uno se eleve por encima de la posición del común de los hombres y mujeres para ser capaz de otorgar justicia con una objetividad semejante a la sabiduría divina. Sin embargo, esta idea tiende a oscurecer la dimensión humana de la tarea práctica de administrar justicia. Por ello, debemos llegar al justo equilibrio de no sobrecargar a los jueces con exigencias sobrehumanas de objetividad e imparcialidad, pero tampoco encubrir sus falencias humanas mediante la sacralización de su función. Con lo dicho, planteo la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de jueces y juezas queremos para una sociedad que atraviesa una crisis de virtudes agobiada por la corrupción? Sin duda, esta es una respuesta por demás compleja, pues nos enfrentamos a la disyuntiva entre un juez activo, dinámico, protagonista de los problemas que son sometidos a su conocimiento y aquel perfil reservado que se limita a la aplicación de la ley en sentido estricto. El nuevo contexto jurídico del siglo XXI vislumbra un plano de complejidad e indeterminación normativa que se enfrenta a los retos de la globalización y las nuevas tecnologías. Precisamente, este difícil escenario supone una superación de la mirada tradicional centrada solo en el conocimiento y las habilidades jurídicas del juez y remite a especiales requerimientos para ejercer la función judicial que exceden a lo jurídico e introducen al campo de la ética profesional. El perfil del juez que buscamos se reduce a cuatro idoneidades, la física psicológica, la técnica jurídica, la gerencial y la ética. Esta última ha cobrado tal relevancia para los estados en la lucha contra la corrupción que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 11, primer inciso, recomienda a los estados parte tomar medidas para fortalecer la integridad y prevenir cualquier oportunidad de corrupción dentro de la judicatura a través de las reglas de conducta. Para los poderes de justicia, esto ha significado adoptar enfoques holísticos para promover una cultura de legalidad dentro de las judicaturas a través de la adopción de principios éticos. Desde el año 2000, el Grupo Mundial de Reforzamiento de la Integridad Judicial ha trabajado en un documento que hoy recoge siete principios sobre conducta judicial llamados Principios de Bangalore y que en 2006 fueron aprobados y reconocidos por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas como un nuevo desarrollo de los principios básicos relativos a la independencia judicial. Estos principios se resumen en siete valores. Independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia. Cada uno de ellos está formulado para ser una guía y proporcionar a la judicatura un marco que regule la conducta judicial. Pretenden, además, ayudar a los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, a los abogados y al público en general, comprender de mejor manera y apoyar la gestión de los jueces. Sobre la base de lo manifestado, si bien la formación de jueces es una tarea que corresponde al órgano administrativo de la función judicial, desde esta alta corte estamos convencidos que esta es una tarea conjunta que todos debemos apoyar para la construcción de una función judicial fortalecida en la ética y en la integridad. Por ello, desde abril de 2018, en mi calidad de presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, formo parte de la Red Mundial de Integridad Judicial, espacio en el cual hemos encontrado la apertura para trabajar en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el desarrollo e implementación de estrategias, medidas y sistemas para fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en el sistema de justicia. Las capacitaciones que hemos realizado se centran en dos ejes. Uno, identificar dilemas éticos en casos de estudio que representan situaciones a las que podría enfrentarse un juez en el ejercicio de sus funciones. Y dos, reconocer y aplicar los principios de Bangalore y los requerimientos del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas buenas prácticas en materia de integridad judicial implementadas por la Corte Nacional de Justicia fueron reconocidas a nivel internacional en 2019 por la UNODC y la Unión Europea, razón por la cual fuimos elegidos como sede del primer taller de formador de formadores de Latinoamérica que reunió a magistrados de 11 países de la región. Con esto fue posible instruir a siete jueces nacionales como formadores con enfoques sistemáticos para diseñar y proporcionar cursos formativos a nivel nacional en conducta y ética judicial que incluyen la identificación de necesidades, resultados y métodos apropiados de aprendizaje. Estas son solo algunas de las acciones que la Corte Nacional de Justicia ha implementado en los últimos años en materia de integridad judicial, pero que demuestran la importancia de la ética en la formación de jueces idóneos para ejercer la magistratura. Tengo la convicción que nuestro ético actuar es el camino hacia una función judicial accesible e incorruptible que genera confianza en la prestación del servicio de justicia por su eficiencia y efectividad y que contribuyen a la consolidación de un Estado de Derecho constitucional. Para concluir, quiero reiterar mi felicitación al programa de ética de la Universidad de la SUAI y a las demás universidades que forman parte de este Congreso por haber pensado en un espacio de reflexión como el presente que reúne a todos los actores necesarios para construir una sociedad más justa y equitativa con instituciones sólidas. La meta conjunta como sector público, privado y academia debe ser recuperar la credibilidad y el respeto hacia la administración pública, honrándola como se merece. Finalmente, como afirma el Grupo de Integridad Judicial, una judicatura de integridad inobjetable es la institución básica fundamental que garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad. Incluso cuando fallan todas las protecciones, una judicatura de esas características ofrece al público un baluarte contra los atropellos a los derechos y libertades garantizados por la ley. Muchas gracias. Excelente intervención, doctor Aguirre. Gracias, hacemos efectivamente su participación, sus comentarios al respecto sobre recuperar efectivamente la credibilidad en nuestro sistema nacional de justicia. A continuación, daremos paso a la intervención del doctor Antonio Martínez Borrero, quien es doctor en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca, especialista en educación universitaria por la Universidad de la SUAE, especialista en derecho empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en derecho empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja, ejerce su profesión de abogado en los ámbitos del derecho societario, laboral y mercantil. Fue miembro de la Junta Bancaria de la Superintendencia de Bancos y Seguros durante cinco años. Ha sido asesor de bancos y asociaciones mutualistas y apoya a instituciones privadas de servicio social como la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA. Ha sido docente principal de derecho mercantil y societario de la Universidad de la SUAE y abogado calificado para gestión de buen gobierno corporativo por la Corporación Andina de Fomento Soca. Bienvenido, doctor Martínez. Le escuchamos. Muchas gracias a usted, Sebastián. Un saludo a la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia, al doctor Rafael Agulló, a los que nos acompañan en la mesa directiva y a todo el público que nos escucha. Estamos tratando un tema que tiene gran importancia, una importancia capital, la ética y la administración de justicia. Hemos escuchado ya a la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia y hemos encontrado cuál es el concepto, la condición jurídica, la condición ética que manifiesta la Corte Nacional de Justicia ante un problema tan complejo, tan complicado como el que nos ocupa en esta mañana. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista del abogado, desde el punto de vista del profesional del derecho, que tiene indudablemente muchos frentes que cubrir desde el ámbito de la ética? En primer lugar, deberíamos empezar comentando si es que la ética es solamente un problema teórico o un problema práctico. Esto es, hay una reflexión simplemente de la condición del abogado desde el punto de vista teórico o esta reflexión tiene que aparecer claramente en la relación que mantiene, tanto con los funcionarios con los que se encuentra en el devenir diario de la administración de justicia, con sus propios colegas abogados y con sus propios clientes. Si nosotros encontramos o buscamos documentos sobre ética y vamos a un sistema como el de Lexis y ponemos código de ética, nos encontramos que existen 1.305 documentos en el ámbito de las disposiciones legales y reglamentarias que tienen que ver con la ética en diferentes ámbitos de la profesión. Pero ninguno de ellos se refiere expresamente al ámbito de la profesión del derecho. Encontramos, por ejemplo, que hay un código de ética del Conjunto Nacional de Danza del Ecuador. Encontramos que hay un código de ética para el buen vivir de la función ejecutiva, que casi podría aparecer como un juego de palabras. Código de ética para el buen vivir de la función ejecutiva. Pero no encontramos un código de ética para el ejercicio de la profesión del abogado. Sí existe, por supuesto, un código de ética dentro del ámbito de la función judicial. La primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿conviene, corresponde, define, determina una discrepancia o una realidad subyacente el hecho de que no encontremos un código de ética del ejercicio de la profesión? Cabe señalar que en el año 2018, el Consejo de la Judicatura saliente emitió un código de conducta del abogado que fue rechazado públicamente por muchos estamentos del ámbito del derecho de la abogacía, los colegios de abogados, y el Consejo de la Judicatura lo derogó de manera inmediata. Esto quiere decir, de alguna manera, que los abogados no quieren estar sujetos a una norma ética, o por lo menos encontrar una norma ética fundamentada en documentos que puedan ser considerados como bases no teóricas, sino bases que tienen que ver con el ámbito propio del derecho, esto es, con norma. Si encontramos, y así hemos buscado, posiciones y actitudes de diferentes pensadores mundiales del ámbito de la ética, como Manuel Atienza, encontramos que existen varias alternativas de conocimiento y consideración de la ética en el ejercicio de la profesión, que llevan desde un punto tal, radical, extremo, de considerar que la ética no está vinculada con el ejercicio de la profesión, sino solamente en el momento del cumplimiento de las normas de carácter legal, reglamentario, procesal, que rigen al trámite ordinario que los abogados manejan, hasta el punto último de manifestar que la ética y el ejercicio de la profesión tienen que estar vinculados de manera muy precisa. Esto es, Manuel Atienza nos pregunta si todo se reduce a un derecho positivo, esto es, que hay una diferencia entre la ética en el ejercicio de la profesión del abogado y una ética en su vida cotidiana. Esto es, solamente en la vida privada podemos hablar de una condición de moralidad del abogado o la encontramos también en el ámbito del ejercicio de la profesión. Indudablemente el ejercicio está involucrado, sumido en una situación compleja porque tiene que ver con actitudes humanas, con situaciones que tienen que relacionarse con la vida cotidiana, con cada uno de los actos de nuestros clientes que buscan un apoyo que a veces o muchas veces no pudiera estar vinculado directamente con la posición ética del abogado. En consecuencia, en el mundo del ejercicio profesional existen discrepancias, diferencias en cuanto al tratamiento del abogado en su relación con terceros, con el cliente, con el juez, con el fiscal e inclusive con el abogado contrario. ¿Cuáles son en consecuencia los elementos a considerar para rescatar la posición ética en el ejercicio de la profesión? Hay un punto que me parece fundamental. En primer lugar, hay un concepto ético básico que nace del ejercicio del ejercicio del abogado. Esto es el requisito indudable de la moralidad del abogado que ejerce la profesión. Sin embargo, podemos encontrar en muchos casos que hay una distancia enorme entre el abogado que ejerce la profesión y el abogado en su vida cotidiana. El propio Manuel Atienza llama a esta situación una moralidad infantil e indica que aquellas personas que no se atreverían en su vida común, cotidiana, a ningún acto inmoral o antiético, sí lo hacen en el ejercicio de la profesión del derecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos lleva esta situación tan difícil, tan compleja? A una reflexión profunda para definir y determinar si es parte intrínseca del ejercicio de la profesión la necesidad de la ética o si ésta puede ser dejada de lado sin que tenga una importancia capital como la que yo considero que tiene. Para terminar mi intervención, lo único que querría expresar finalmente es que hay dos conceptos de ética. El primero que nace de la voluntad personal individual de cumplir con las normas de la moralidad personal. Esto es porque esta es la única forma que podemos salvar no solamente al ejercicio de nuestra profesión, sino también a la vida cívica del país. Sin embargo, también hay que considerar que aquellos que piensan que la ética está solamente definida por los puntos del derecho positivo, deben reflexionar profundamente que la falta de moralidad y ética en el ejercicio de la profesión y la relación con la función judicial y con sus clientes es una actitud absolutamente destructiva. Esto es haciendo un parangón con lo que dice el escudo de la bandera del Brasil por la razón o la fuerza. Si es que no reflexionamos que la única forma de mantener una situación que permita que el ejercicio de la profesión sea digno y válido y que no exista un cáncer de corrupción que nos afecte a todos, es aceptar de manera personal que la ética tiene que regir en todos los campos de nuestro ejercicio profesional. Si no lo vemos desde un punto de vista de moralidad interior, consideremos por lo menos verlo desde un punto de defensa profesional. Esto es, si yo tengo una condición amoral, por lo menos debo pensar que el ejercicio y la sujeción a la ética nos pone a todos en el mismo nivel de ejercicio profesional, lo cual es en última instancia una defensa profesional. Me parece que sobre este punto cabe una reflexión mucho más profunda y como habíamos comentado con diferentes colegas en el ámbito de lo que hemos hablado, este panel que nos ocupa en esta mañana es simplemente el inicio de una reflexión mayor sobre lo que significa la ética en el ejercicio de la profesión. Gracias, Sebastián. Gracias a usted, doctor Martínez. Importantes palabras las que indica y sobre todo no queda duda alguna en efecto de que los abogados tenemos que procurar encontrar esta sinergia entre la teoría y la práctica diaria en el ejercicio de la profesión de cada uno. Para mí es un honor de igual manera para continuar con este evento, dar la bienvenida al doctor Rafael Daniel Agulló Mateo. Es licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Alicante, licenciado en ciencias políticas por la Universidad Miguel Hernández. Es máster en gestión pública de la Universidad Complutense. Tiene un diploma en estudios avanzados de doctorado por la UNED. Se desempeña como abogado en libre ejercicio. Se ha desempeñado en el área de docencia como profesor asociado en el área de ciencia política y de la administración por la Universidad de Alicante. Es coordinador y docente de acciones formativas del Instituto Nacional de Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas. Jefe de estudios y docente máster en gestión de políticas migratorias e interculturalidad en la Universidad de Alicante. Jefe de estudios y docente máster en gestión y dirección de entidades territoriales en la Universidad de Alicante. Jefe de estudios y docente máster en inmigración, nacionalidad, interculturalidad y relaciones internacionales de familia por la Universidad de Alicante. Doctora Gulló, es un honor tenerlo en esta mesa. La he escuchado. ¿Ahora? ¿Sí? Buenos días. Buenas tardes aquí en España. Para mí es un gran honor esta invitación que se me ha cursado desde la Universidad de Azuay. Recuerdo y comentaba mi visita a la ciudad de Cuenca hace más de una década y la verdad los gratos recuerdos que guardo al respecto. Agradezco también las autoridades académicas y por supuesto a mis compañeros de panel que me han precedido además en unas palabras que me parecen introductorias y muy interesantes al hilo de lo que era mi intención compartir con ustedes esta tarde. Indicaba don Antonio Martínez la importancia de la ética en el ejercicio de la profesión de abogado y evidentemente creo que ese componente ético que además se abre en distintos ámbitos es esencial para poder desarrollar adecuadamente una función tan importante como es la del ejercicio de defensa y el asesoramiento amplio en el desarrollo de las relaciones económicas, sociales, sociales, familiares, de todo tipo que se llevan a cabo. De ese cuenta nosotros en España esa cuestión de positivizar de alguna manera las obligaciones éticas de la abogacía hace tiempo que se lleva a cabo a través de ese código deontológico que es un poco el hilo argumental a través del cual yo quería comunicar mi opinión al respecto del tema de la ética porque además ese código deontológico tiene o lleva unido la capacidad sancionadora por parte del colegio profesional respecto de sus colegiados. Es decir, que se establecen una serie de obligaciones como indicaba don Antonio en la normativa procesal incluso los magistrados tienen lo que se llama la policía de estrados que pueden sancionar a los profesionales del derecho cuando pues cometen algún tipo de desacato, incumplimiento de normas procesales dentro de la actuación. Pero internamente la profesión también se autorregula. Esa autorregulación se realiza a través del código deontológico. Ese código deontológico lleva un correlativo de una posibilidad de sanción por parte del colegio y me parece oportuno el comentarlo porque ese código deontológico después de varias décadas se ha transformado o se ha digamos reformado en el caso español siguiendo además las directrices del Consejo Europeo. Y entonces se han incorporado toda una serie de elementos que se consideran necesarios. Con respecto a un poco cuál es la intención que tiene este nuevo código deontológico, principalmente lo que intenta es incorporar valores ya no sólo dentro del concepto ético en sentido amplio sino incluso también que se positivizan o se pueden llevar a cabo en medidas muy concretas. De hecho se habla de una serie de principios, la defensa del Estado de Derecho, la independencia, la libertad, la dignidad, la integridad, la voluntad de servicio, la confidencialidad y la transparencia como los principios que deben regir la actuación de todo profesional del derecho, especialmente en este caso del abogado en su día a día. E incorpora pues una especie de premisas que deben un poco regir el actuar de los abogados en todas sus actuaciones. La honradez, la probidad, la lealtad, la diligencia y la veracidad. Bien, el código deontológico después del trabajo de profesionales que se lleva a cabo establece como cinco grandes campos de actuación hacia dónde debe llevarse a cabo esa actuación, digamos, ética por parte del profesional y a su vez establece una serie de obligaciones muy concretas. Estos cinco ámbitos de actuación son ante el colegio profesional, como entendiendo esa agrupación del concepto de la abogacía, como la profesión y los hombres y mujeres que desarrollan la profesión, respecto de otros profesionales, de otros abogados, respecto de los profesionales de justicia, respecto del propio cliente e incluso respecto del contrario. En este sentido, con respecto al colegio profesional hay una serie de obligaciones que, sobre todo, van en la línea de establecer una correcta relación del profesional con ese colegio, que de alguna manera tutela sus derechos, pero también le impone una serie de obligaciones. El colegio profesional siempre aparece como un garante de que la actuación del profesional va a estar primero regida por unos criterios de acceso, lógicamente, la titulación, ahora en nuestro país desde hace algunos años la superación de un examen de acceso al ejercicio de la función de abogado, y luego también establece una serie de garantías, de garantías principalmente frente a los ciudadanos, la existencia de un seguro de responsabilidad civil, por si se produce cualquier tipo de negligencia, y también la capacidad de acción sancionadora, para cualquier tipo de actuación que se pueda considerar inadecuada por parte de un letrado en las actuaciones que pueda realizar principalmente con su cliente o con otros profesionales, con otros abogados, es el órgano a través del cual se depura en ese tipo de responsabilidades. Se establece una necesidad de veracidad de datos, tanto de datos de acceso como mantenimiento de esos datos, es decir, los abogados, lógicamente, en el desarrollo de su actividad pueden sufrir desde la modificación del domicilio en que se encuentran a cualquier otro tipo de variedad. Entonces, todo ese tipo de obligación es incluida la comunicación del intrusismo. Si se tiene conocimiento de que alguien está desarrollando una actividad con un letrado, se establece en esa obligación, digamos, del profesional respecto de su colegio y viene recogido expresamente en el código deontología. Otro ámbito es con otros abogados. La relación que establece el código ético respecto de otros abogados se rege principalmente por la idea del respeto. De hecho, llega a regular hasta cuestiones de cómo debe realizarse una visita de un colegiado en el despacho de otro colegiado. Es decir, que baja un detalle bastante importante. Establece, sobre todo, por un lado, la lealtad respecto del compañero, el intentar siempre llegar a acuerdos amistosos y luego unas obligaciones muy específicas donde yo creo que una de las principales es la confidencialidad en las comunicaciones entre letrados. Hasta el punto de necesitarse el acuerdo del colegio para poder aportar esas comunicaciones en el caso de que sea necesario para un procedimiento judicial. Es decir, está bastante arreglado ese punto. Y otro punto en el cual se entra muy de lleno es, sobre todo, en todas las cuestiones que tienen que ver con la publicidad, la competencia leal o desleal respecto de otros compañeros e incluso las sustituciones. Ahí se establece también una serie de criterios a la hora de intentar lograr en el mercado convencer a determinados, digamos, clientes o determinado tipo de clientela que pudiese ser en ese momento cliente de otro despacho profesional. Entonces, establecen ahí una serie de obligaciones, de limitaciones, etcétera. Luego, con respecto a la administración de justicia, es muy importante porque ahí sí que se establecen, aparte de las obligaciones legalmente determinadas en las normas procesales, pues es un deber de colaboración, de buena fe, de diligencia y siempre del cumplimiento de las obligaciones formales y, sobre todo, el respeto tanto a los órganos de la administración de justicia como a sus funcionarios. Empezando, lógicamente, por los magistrados hasta los últimos funcionarios de escala que hay dentro del procedimiento. Respecto incluso del contrario, se establecen algunas obligaciones éticas. La primera y principal es no comunicarse con el contrario si tiene un letrado y, si no lo tiene, pues aconsejarle que se provea de uno para la defensa de sus intereses. Y con quien principalmente se establecen las mayores obligaciones de carácter ético son con el propio cliente. Empezando por la obligación de dar un buen consejo, que eso se determina, pues bueno, no abocándole a una litigiosidad innecesaria, intentando siempre buscar un acuerdo para no sobrecargar la justicia. La confianza, que viene basada principalmente en la confidencialidad y en el secreto profesional, que ahora haré una pequeña mención al tema del secreto profesional y cómo se ha visto últimamente matizado. Sobre todo, si existe algún tipo de conflicto de intereses, porque se ha llevado anteriormente al contrario o porque se ha llevado inicialmente a las dos partes en un conflicto y después no hay un acuerdo, pues no se puede llevar a ninguna de las dos. Se establece también una obligación de transparencia siempre con el cliente a través de la información. Se establece también, pues, un... indicaba que había una especial significación con la cuestión del secreto profesional y la confidencialidad. Sí me gustaría un poco, como sé que tenemos el tiempo medido, por ir concluyendo, llamar la atención sobre, yo creo, tres elementos respecto de la, podríamos decir, ética del abogado que se va a enfrentar en breve, bueno, de hecho ya lo tenemos aquí. Uno de ellos es precisamente con esa confidencialidad relacionada con el cliente. Tradicionalmente, el secreto profesional había sido un secreto muy amplio, por lo menos en el derecho español, donde abarcaba cualquier tipo de relación con el cliente. Esto últimamente se ha visto bastante modificado, principalmente por alguna normativa, especialmente la de prevención del blanqueo de capitales y de origen ilícito de los fondos, donde establece una serie de limitaciones a ese secreto profesional. Y no permite que cualquier cuestión o cualquier relación o información que se recibe por el abogado o que el abogado participa a su cliente, quede sometida al secreto profesional. Se está comenzando a establecer también en normativa tributaria una especie de doble vía. Una cuestión es el derecho de defensa estricto, es decir, oiga, se han cometido unos hechos, yo tengo que defender a mi cliente, ahí el secreto profesional es amplio, pero sin embargo, cuando el letrado participa en actuaciones preparatorias, a través de un consejo previo a que se lleven a cabo los actos, ahí es donde incluso se están derivando hasta responsabilidades penales para el letrado, que digamos que de una manera poco ética no está defendiendo a alguien que ha cometido una irregularidad, sino colaborando en la comisión de la misma. Entonces, ahí se están estableciendo unas limitaciones, a mí parecer, bastante interesantes y a estudios, que además, en mayor o menor medida, se está llevando al código de autóctono. Luego tenemos un gran debate, sobre todo con el tema de la protección de datos, es decir, la confidencialidad llega hasta un punto, pero la protección de datos, sobre todo en el uso masivo de los mismos, que se está realizando hoy en día por los despachos, sobre todo por los grandes despachos, está llamando a las puertas de dónde están los límites de gestionar los datos del cliente únicamente y exclusivamente para prestarle un servicio y luego incorporarlo a procesos masivos de oferta por propios o por terceros de otro tipo de servicios. Y por último, creo que hay un elemento de la ética en el ejercicio profesional de la abogacía que está, ese sí, ya en ciernes, y es el papel del letrado ante las nuevas tecnologías. Aquí nos estamos encontrando ya lo que se llama el sector del legal tech, las empresas tecnológicas en el ámbito legal, donde se están realizando ya aportaciones por parte de la inteligencia artificial, por parte de los denominados chatbots que están contestando consultas jurídicas. A través de esos sistemas de inteligencia artificial se están generando incluso contratación mercantil o contratación de otro tipo, de arrendamientos, etcétera, donde el funcionamiento es que se vuelcan datos y sin que haya un control estricto por parte de la abogacía, se van desarrollando una serie de productos que no sabemos muy bien dónde colocar. E incluso en las plataformas de relación entre clientes y abogados, donde clientes buscan servicios de abogados, no sabemos quién las controla, si son transparentes, si existe algún tipo de sesgo. Ahí entendemos que también la ética de la abogacía, entendida más allá de los tribunales, pero sin la prestación de servicios en el ámbito legal de manera amplia, también requiere una atención. Y dado que estamos aquí en una especie de germen o de foro a futuro, creo que son algunas de las cuestiones que deberíamos considerar más adelante para un debate en este momento o debates posteriores. Siento si me he excedido del tiempo, pero en todo caso, volver a agradecerles la invitación y quedo a disposición de ustedes o de los participantes para cualquier cuestión. Muchas gracias. Gracias, doctor Agulló. Importante su presentación, de igual manera que la de todos los panelistas que han realizado el día de hoy. A mí me queda una duda importante que dejo abierta a todos los panelistas, pero sobre todo para usted, doctor Agulló. Nos ha explicado que existe un código dentológico con obligaciones que deben cumplir los abogados desde cada uno de los ámbitos en los cuales usted ha explicado, y esto con finalidad conlleva unas respectivas sanciones que se han dado. ¿Qué resultados hemos tenido ya por las denuncias realizadas en la práctica en sí con la aplicación de estas sanciones ante la violentación de cualquier obligación que se haya dado? ¿Este proceder ha sido rápido, ha sido ágil? ¿Qué resultados a la final han logrado encontrar ustedes mediante la aplicación de este código? Sí, le contesto brevemente. El código dentológico lleva aplicándose hace muchos años. Lo que se ha hecho ahora en el 2019 ha sido reformarlo. Entonces, dentro de todos los colegios de abogados en España y en la mayoría de los países europeos existe lo que se llama la comisión deontológica. Esa comisión tiene básicamente dos funciones. Por un lado, instruye expedientes de responsabilidad civil, es decir, cuando se ha llevado a cabo una actuación que ha podido causar un perjuicio a algún cliente dentro del seguro de responsabilidad civil que tiene el colegio para cada uno de los letrados, pues hace un informe en ese sentido. Y luego, el estrictamente de sanción, las sanciones que incluye sobre todo son la pérdida de la condición de abogado, que sería la más grave, o suspensiones temporales a partir de un mes de la condición de letrado. Cuando se producen esas suspensiones temporales, el letrado no puede ejercer en magistratura, ni en estrados, ni en ninguna parte, porque pierde la condición de abogado temporalmente. Eso genera un expediente disciplinario, por supuesto, un antecedente de sanción que puede acabar con la pérdida de la condición de letrado. Todo eso desde el punto de vista del colegio. Por supuesto, si se comete un delito y los tribunales acuerdan también la inhabilitación profesional, eso es aparte. Digamos que esto es una especie de tribunal de los antiguos, denominados tribunales de honor, digamos, de alguna forma dentro de las profesiones, pero sí tiene unos mecanismos que además son relativamente rápidos, porque hay un procedimiento establecido dentro de cada colegio profesional, que son muy parecidos, pero, vamos, se aplican habitualmente. No es extraño, porque además las quejas por parte de los ciudadanos pidiendo responsabilidad a los letrados que han actuado de manera poco diligente son bastante habituales. Clarísimo, doctor. Gracias por su explicación. Y tengo también una pregunta enfocada a la doctora Aguirre, efectivamente, por su trayectoria también que tiene en el ámbito de la experiencia dentro del ámbito de la administración de justicia. Doctor Aguirre, nos queda una consulta que se ha realizado, en qué ámbito, a qué normativa podemos nosotros recurrir para encontrar justamente estos principios morales, estos principios que deben caracterizar el verdadero ejercicio ético en la profesión del abogado. Quizás no solamente recogidos en alguna norma positiva, sino en algún otro código que pueda ser aplicable a los administradores de justicia. Perdón, Sebastián, ¿a quién era la pregunta? Yo tuve un pequeño corte. Sí, creo que era a mí. Buenos días. Sí, doctor. Gracias. Sí, obviamente, en la Constitución, en el Código de Ética de la Función Judicial, en el Código Orgánico de la Función Judicial, y en los principios de Bangalore. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, son varios los ámbitos en donde nosotros nos encontramos todas estas normas a las cuales los administradores de justicia pueden recurrir para los mismos. Es importante esta participación, la cual también traslado la misma pregunta, doctor Antonio, en este sentido, enfocado en un ámbito más práctico desde el punto de vista del abogado. ¿Qué hacer en algún litigio, en alguna representación con algún cliente, o cuando detectamos una conducta antiética del mismo? ¿Cómo deberíamos proceder los abogados en libre ejercicio? ¿Denunciar o qué prácticas deberíamos tomar como una manera de simplificar aquellas buenas prácticas de cómo proceder en libre ejercicio? Gracias por la pregunta. Me parece, como dijo el doctor Rafael Agulló, que esto tiene que estar vinculado con un órgano propio del gremio de los abogados. Lamentablemente, con la disminución gravísima que tuvieron los gremios, entre ellos el Colegio de Abogados, a mi criterio, prácticamente ese golpe hizo que desaparezca el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que aparecía claramente en todos los estatutos de los colegios de abogados y la Ley de Federación de Abogados del Ecuador. Hay que tener en cuenta que la Ley de Federación de Abogados tiene una última revisión en el año 2009. Y hay que tener en cuenta una cosa que me parece sumamente grave. En el año 1969, la Federación Nacional de Abogados incluyó como parte de la estructura ética de los abogados al código llamado Avellan Ferrez, de un distinguido abogado guayaquileño. Yo invitaría a cualquiera de los 476 participantes en este conversatorio, en este coloquio, que buscaran en el Internet si encuentran el código Avellan Ferrez. He buscado yo en Google y en otras plataformas y ni siquiera se encuentra ya este código a disposición del público. De tal manera que, a mi criterio, hay que fortalecer los colegios de abogados, definir una estructura jurídica que permita efectivamente una situación que lleve a que el hecho de la intervención indebida en el ejercicio de la profesión esté en manos de los colegios de abogados, fortaleciendo nuevamente su condición. Por supuesto que puede ser muy discutible la situación de que el colegio de abogados deba ser un ente obligatorio de afiliación para poder ejercer la profesión. Pero creo que tenemos que encontrar una alternativa que no permita que solamente el Consejo de la Judicatura sea el que pueda sancionar a los abogados en el libre ejercicio de la profesión. Me parece que esto podría tener un sesgo inadecuado en el control ético de la profesión. Muchas gracias, doctor Martínez, y gracias a todos los panelistas en este conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Yo creo que hemos podido evidenciar que en este evento ha sido resultado no solamente de este panel, sino efectivamente es la continuación de un arduo trabajo y compromiso que nuestros panelistas, en su calidad de profesionales en derecho, desde cada ámbito en el que se encuentran, pero se han venido preocupando por un acto correcto en nuestra sociedad desde cada uno de sus ámbitos. Sin duda, este compromiso al cual los expositores han hecho referencia en cada uno de sus paneles, sea desde la administración de justicia, sea desde el libre ejercicio, sea desde la docencia o inclusive desde la universidad, continuar con este programa para encontrar encontrar aquella finalidad que perseguía Ángel Osorio cuando sostuvo, que la abogacía no se cimenta en la lucidez del ingenio o en la habilidad, sino en la rectitud de la conciencia. Agradecemos de esta manera, pues ya para dar por concluido este panel, este conversatorio que hemos tenido el día de hoy, agradeciendo la presencia e intervención de cada uno de los panelistas, de las autoridades, de los organizadores y de todos los participantes de este evento. Les pedimos a esta mesa de diálogo y deseamos éxito en las siguientes intervenciones en este Congreso Internacional. Un buen día como tú. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos profundamente una vez más la intervención de nuestros ponentes. Como mencionó la doctora Aguirre, una judicatura de integridad inobjetable garantiza la vigencia de la democracia evitando el atropello de derechos fundamentales. Gracias. 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 Gracias.